Luego de no llegar a un arreglo en cuanto a la forma de pago, la contratación del defensor argentino Jonathan Maidana al Puebla de la Franja se cayó y ahora la directiva camotera estará en busca de un delantero extranjero y es que de acuerdo a fuentes cercanas a la directiva poblana, el River Plate cambió las condiciones de pago situación que molestó a los dirigentes poblanos que optaron por no hacerse de los servicios del defensor argentino La víspera el timonel consideró completo al plantel blanquiazul que este domingo iniciará su participación en el torneo clausura 2014 de la Liga MX cuando visiten a los Pumas de Leuna Por supuesto, nada que ver con el plantel pasado, hoy tenemos un plantel donde hay una competencia interna mucho más importante donde nadie tiene un puesto asegurado, donde el que afloja un poquito va a ver a alguien atrás que está en las mismas condiciones para jugar hoy sí tenemos un plantel mucho más numeroso, donde vuelvo a repetir, la competencia interna hace que mejore todo no habrá hombres de nombres futbolísticamente hablando, pero sí es importante que saben lo que quieren Por último, el timonel informó que la única ausencia será el delantero Juan Carlos Cacho quien sufrió un descarre en el gemelo derecho y estará listo hasta la fecha 3 en el caso del defensor Michael Orozco sí será convocado, aunque eludió decir si va de titular o de suplente Para Tribuna Deportes, Ernesto Romero Canal Puebla Punto Com Canal Puebla Punto Com